La verdad que es muy ilusionante y abordamos esta nueva etapa orgulloso de poder haber hecho un gran trabajo durante los últimos años dentro de la academia, el poder ayudar a muchos chicos a progresar en sus trayectorias y bueno, esto viene un poco a reflejar la consecución de año tras año de seguir trabajando con la misma humildad y respeto y bueno, nos llega una posibilidad de seguir creciendo, un nuevo reto muy ambicioso, seguir en la academia y seguir progresando como entrenador y también mejorando a los jugadores. Mi idea de crecer como entrenador estaba el ir poco a poco, el seguir desde lo más abajo con infantiles, luego cadetes, luego juveniles, estar más de un año porque creo que es una edad que requiere más tiempo y esperando un poco este salto, quería que se produjera de alguna manera natural, donde yo me hubiese ya preparado para poder ese salto hacia adelante. Ha llegado el momento, una etapa en la que hay que progresar, en la que hay que probar, en la que hay que trabajar y creo que estamos todos preparados para afrontar este nuevo reto que es ilusionante y a la vez con dificultades. Muy agradecido por la confianza que hay dentro de lo que es el club, de poder apostar por mí, de valorarme como entrenador, del trabajo que se ha realizado durante estos últimos años. Estoy muy agradecido por ese apoyo, de que sigan confiando en mi trabajo y bueno, agradecerles un poco e intentar con el trabajo trasladarlo a resultados y que el filial al final esté donde yo creo que debería de estar. Tengo un gran conocimiento de todos los jugadores o del 90 y pico por ciento de los que van a integrar la plantilla esta temporada, la siguiente temporada. Tengo un conocimiento exacto de lo que nos pueden dar, de lo que nos pueden competir y a partir de ahí ya tenemos una buena base. En cuanto a lo que esperemos del Mestalla, yo soy un entrenador que me gusta que los equipos sobre todo sean muy competitivos y eso parte un poco desde el trabajo, desde la humildad y el respeto, siendo muy competitivos para intentar hacer un jugador que salga a ganar. Soy un entrenador que me gusta ganar y salgo todos los partidos a ganar, no suelo especular con el resultado. Desde el principio suelo con unas ideas muy claras salir a por el partido. La gran mayoría de los chicos que vamos a tener esa idea la tienen muy impregnada porque ya han estado varios años con nosotros y es una ventaja porque hay muchos de los jugadores que saben un poco cómo pienso yo. La verdad que las vivencias que haya podido pasar en etapas anteriores como futbolista, pues en alguna ocasión que sí que me sirven como para mensajes a la hora de conectar con el jugador, siempre buscando el mejor rendimiento óptimo de cada futbolista. El hecho de que yo haya sido jugador del Nestaia, que haya tenido ese salto al primer equipo, que luego tuve una cesión en segunda A, que luego he vuelto, dice mucho de la dificultad que tiene cada futbolista de poder jugar en la primera división y en este caso en el Valencia la exigencia es alta y los jugadores que estén ahora en el filial tienen que estar preparados y para eso tienen que trabajar mucho, tener muchísimas responsabilidades, ser constantes y esforzarse y sacrificar muchas cosas. En ese sentido creo que los jugadores ya desde hace años están teniendo ese tipo de vivencias durante la academia. Ahora que están ya prácticamente a un paso de poder hacer su sueño realidad, que es jugar en el Valencia en el primer equipo, más aún hay que ser responsables y exigirles mucho más todavía. En nuestra idea solo pasa el mejorar a cada futbolista que esté este año con nosotros, que esté preparado en cualquier momento. Si el entrenador del primer equipo lo cree conveniente poder dar el salto, pues que se encuentre un jugador preparado para afrontar esa dificultad y también luego ya a nivel colectivo, a nivel grupal, nuestro objetivo es ascender, es estar en esas posiciones que nos den opciones de poder subir de categoría. Creo que es un poco la mentalidad que les vamos a intentar transmitir durante toda la temporada. ¡Gracias!